Nosotros, Roberto Sosa, paciente de recuperado de COVID-19. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pablo, de este lado, ¿me escuchás? Lo escucho, pero muy bajito. A ver, ahí lo vamos a solucionar, ¿eh? Bueno, lo vamos a acomodar. Ahí lo vamos a solucionar. Me parece que no estoy, me parece que está habilitado el otro mic. Ahí lo vamos a llegar. Roberto, ¿me escuchás vos? Sí, ahora sí. Ahí está, perfecto. Roberto, te decía, bueno, primero que nada, buenos días. Gracias, contanos un poquitito, a ver, porque vos fuiste y sos paciente recuperado de COVID. Primero que todo, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo te contagiaste? Mira, yo me contagié en mi trabajo, yo soy taxista. Y trabajando ahí me contagié. Y bueno, ahí empezó mi... Claro, claro, claro. Roberto, ¿te contagiaste por un paciente o por un, perdón, por un pasajero? ¿O cómo fue? ¿O no sabés? Yo pienso, no sé. Yo sé que estuve trabajando y después empecé a tener los síntomas. Me hizo OPE medio positivo y ahí empezó todo lo mismo. Claro, claro, claro. ¿La pasaste mal? ¿Cómo transitaste la enfermedad? Muy mal, muy mal, porque yo tuve COVID, tuve neumonía y tuve virus hospitalario. Claro, ¿la pasaste realmente mal? Muy mal, muy mal la pasaste. ¿Tuviste internado? ¿Mucho tiempo? Eh, tuve 15 días internado. ¿En terapia intensiva o...? No llegué a terapia intensiva, pero sí con respirador mecánico. Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue transitar este momento para tu familia, para vos? ¿Se contagió alguien más? Yo contagié a mi padre y mi hermana. Pero gracias a ellos les fue leve y no tuvieron que hospitalizar. Bueno, menos mal. Estuvieron en casa nada más. Claro, claro, claro. Y Roberto, me decías que la hayas pasado realmente muy mal, ¿no? Sí, 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 realmente muy mal. Era un momento como que el cuerpo se me entregó, no tenía más ganas de vivir. Realmente fue muy traumante lo mío. Y gracias al personal, a todo el personal del hospital, que me ayudó a salir de esto. Realmente es impresionante lo que hacen ellos por nosotros. ¿En algún momento pensabas que no vivías más? Sí. ¿Pensaste en algún momento? Sí, 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 sí. Sí, porque mi cuerpo no veía desacción, estaba tenedado, tuve tres días sin comer. Prácticamente no tenía ánimo ya de pelearla, como quien dice. Claro, te habías entregado, como se dice. Exacto, exacto, estuve entregado. Y vinieron, y con duda del personal que me levantó y siguió peleando ellos por mí, hasta que me sacaron de eso. Me ayudó mucho el suero equino. Claro. Lo hicieron. Claro, claro. Eso me ayudó a levantar. Mira, ¿te hicieron ese tratamiento? Sí, sí. Roberto, ¿qué edad tenés vos? 56 años. 56, 56. Y, ¿cuál es tu mensaje para aquellos que, a ver? Mi mensaje es... Que no se cuidan para aquellos que no... Que se vacunen. Lo primero que tienen que hacer es vacunarse. Y cuidarse mucho, usar tapabocas. Yo, por ejemplo, yo sigo con consultorias tan, no todavía, mis pulmones no están bien. Lamentablemente este mal bicho deja secuela. Este, me hice una espirometría hace poco y no salió bien. En unos lugares recibo oxígeno, en otros no. Claro, claro, claro. Sigo con kinesiología. O sea, sigo recuperándome. Los médicos me dicen que, bueno, vamos a tratar de preparar lo que más se pueda. Claro. Y ese es... ¿No volviste al taxi, Roberto? Que usen tapabocas. Tapabocas, por ejemplo, yo voy a caminar, porque tengo que caminar mucho. Veo mucho, y a mis colegas también, que andan sin tapabocas, eso es importantísimo. Claro. Y se tienen que vacunar. Todos se tienen que vacunar. Roberto, ¿no pudiste volver al taxi? No, por ahora no. Por ahora no, porque me quiero superar bien, pues lo que mejor pueda. Claro, claro, claro. Roberto, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este testimonio para con nosotros y, bueno, a seguirse cuidando. Y nos alegra mucho poder charlar con vos y que hayas superado, a pesar de estas secuelas, hayas superado esta enfermedad. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, Roberto. Un abrazo grande.